Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando a The Mash Could I Vergan con Simple Passion De verdad que agradezco mucho, mucho, mucho el apoyo que me dieron, todas sus correcciones, las recomendaciones que me dieron Me dijeron que estuviera checando como demás música de este chico y la verdad es que me sorprendí demasiado La cantidad de comentarios, la cantidad de apoyo, me dio mucho gusto, de verdad, mucho, mucho gusto el apoyo que me dieron Porque pues yo no sabía nada de él y ustedes saben que yo intento como tener cero conocimiento de la persona Para más o menos tener una primera impresión clara, ¿no? O sea, la primera impresión y después quedarme como con lo demás Y pues nada, de verdad les agradezco mucho, 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 mucho todo el apoyo que hemos tenido con The Mash Y pues nada, la verdad es que me quedé con muchas ganas de seguir reaccionando a su música Y por eso vamos a estar hoy reaccionando a The Mash Could I Vergan con Simple Passion Recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides llegar al más contenido que tenemos para ti Y no olvides activar la campanita de notificaciones en caso que te suscribas Y no olvides comentar, compartir, suscribirte, dejar un like Y ahora sí, vamos a ver a The Mash Could I Vergan con Simple Passion Como tú ya sabes! Y no olvides avanzar ¡Gouter lunas! Lili, долгие lili Были ночи без сна Но в стужи сердце озарило, как весна Только ты одна Дай мне, дай мне Долгим огнем пылать в омгле и ненасте Дай мне, дай мне Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти Ночь замкнула ресницы И вокруг тишина Выпью зелье до дна И ты вернешь меня из песни в этот мир Только ты одна Дай мне, дай мне Долгим огнем пылать в омгле и ненасте Дай мне, дай мне Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти Дай мне, дай мне 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 Todo va aquí, sí, muy, muy, muy de acorde O sea, todo va muy bien Todo muy tranquilo Creo que quedó como... La música era muy como suave, por así decirlo O sea, creo que era una forma muy sencilla de cantar al principio O sea, eso es algo que me está gustando de él Que es como muy tranquilo todo al inicio Y te va atrapando poco a poco Porque va cambiando como las octavas en las que está cantando Las notas en que está cantando Me platicaron ustedes que canta en ocho octavas No conozco mucho de eso Entonces no podría decirles como exactamente si entiendo o no Pero me imagino que son las notas O sea, que va subiendo o va bajando los tonos en los que está cantando Y la verdad es que sí se siente, sí se como que se capta eso Y la neta, me fascina Algo que me gustó como que la música es muy sombría Y su canto es como muy sombrío a la vez Pero también llega un momento en que él cambia la forma en que está cantando Para hacerlo un poco más dramático Entonces vas a de lo dramático a lo como... De lo sombrío a lo dramático Pero también se ve ese sufrimiento O sea, tú lo estás viendo y dices ¡Wow! O sea, de verdad Es una cara como de... De... Una intensidad O sea, él sabe que está cantando de una forma atrapante Y sabe lo que está haciendo Pero a la vez creo que toma la lírica Y de verdad la analiza y la siente O sea, la hace suya Me gustó mucho Esta canción es muy tranquila Es muy suave Es muy potente su voz al final Creo que eso hace como que tú digas como ¡Demanias! Este hombre puede hacer eso y más Y la verdad es que me encanta Porque te quedas como impresionado De que incluso suena igual que un instrumento O sea, puedes escuchar Que si la nota que están tocando en esa última parte Y él la está siguiendo Y no es fácil O sea, creo que eso se da como mucha práctica O mucho arreglo Y este hombre definitivamente está cantando en vivo O sea, se ve Me encanta el buen manejo del micrófono Porque él tiene esta técnica De saber cuándo es que su voz es más potente Cuándo es que su voz es más suave Me fascina porque incluso le da como su espacio a los músicos Pero los músicos hasta ellos se quedan como En ese momento como diciendo como ¡Wow! O sea, este hombre de verdad lo puede hacer todo Y me gustó esta canción porque es muy romántica Tiene una letra como muy de necesidad Como de I need you Y él lo plasma muy 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 bien O sea, él demuestra que puede Y que lo siente Y que tiene esta facilidad como de entrar en tu alma De verdad me habían dicho Escúchalo con audífonos cualquiera Y de repente llegaron momentos en que yo Me sentía ahí O sea, de verdad Se los juro Eran momentos donde Escuchaba su voz Y decía ¡What! O sea Te conectas tanto con él Que es impresionante Y con ningún artista Yo lo había tenido antes Incluso me dio frío Y a la vez me dio mucho calor O sea, yo vi como La montaña de rusas Que la montaña rusa de emociones Que te trae su voz Es impresionante Y la verdad me encantó Me gustó mucho la lírica de esta rola Pero me gustó más como su interpretación En S.O.S Entonces Voy a estar checando más de él Claramente Pero So far he estado viendo Que él puede Hacerte llorar Y puede hacerte emocionar a la vez Y literalmente Entra en tu alma De verdad que ¡Wow! Escucharlo con audífonos Es otra onda Entonces no sé ustedes ¿Qué opinen? Déjenme aquí más en los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no? ¿A quién más vamos a estar reaccionando? ¿Qué más vamos a estar reaccionando? De Dimash Kudai Bergen Y bueno No olviden comentar Suscríbete, compartir Dejar un like Y bueno Nos vemos la próxima